La Casa Blanca tiene más sanciones preparadas para Venezuela que incluyen otros sectores de la economía, así lo reiteró en su testimonio Elliot Abrams quien es el encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela y lo hizo durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Legisladores tanto republicanos como demócratas expresaron que están unidos con respecto a la política estadounidense sobre el país sudamericano y que apoyan los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para que se genere una transición pacífica en Venezuela desestimando cualquier uso de la fuerza para una solución de la crisis. Los senadores demócratas sin embargo fueron más allá de la política exterior y se enfocaron en la respuesta del gobierno estadounidense sobre los más de 300 mil venezolanos que viven acá en Estados Unidos y consultado por los senadores demócratas Robert Menéndez y Ben Cardin sobre la postura de la Casa Blanca sobre el otorgamiento de un beneficio migratorio a los venezolanos acá en el país debido a las condiciones en las que se encuentra su país de origen. Abrams respondió que están revisándolo. Los senadores además mostraron su acuerdo para seguir apoyando al pueblo venezolano a través del envío de ayuda humanitaria y urgieron a los militares de ese país a tomar un papel protagónico en la transición democrática. Esta es la primera audiencia del comité en el Senado y la segunda en la que participa Elliot Abrams en el Congreso este año. El mensaje del Congreso pareciera ser unánime en contra del presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, aunque desde ese país su gobierno insiste que desde Washington se interviene de manera ilegal en los asuntos internos de Venezuela. Desde Washington reportó Jorge Agobian de La Voz de América.